En ese tiro desde los 11 metros, 1 nacional 0 Cali y va a cobrar bodilla por el Cali. Martín Zapata, Martín Zapata, Martín Zapata, Martín Alcón. ¡Le pega su gol! ¡Gol del Deportivo Cali! Otro 1-1, otro balazo Guillermo, y a pesar de la intención de Cadero, nada. Cadero escogió parece el vertical derecho, Cadero siempre escogió un palo, se tiró hasta la derecha.